La Guardia Nacional Los polis le están echando piedra a una camioneta que al campesino le cuesta ganar Porque el campesino tiene 100 pesos al día Le están echando piedra y bala Amigo, ven, ahí te van a matar Amigo, ven, ahí te van a matar Amigo, ven, ahí te van a matar Amigo, ven aquí Señor presidente Opa Sobrador Mira, se están echando bala Dos campesinos se lo echaron, dos indígenas se lo echaron Mataron a dos compañeros ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Si, no, no No, no esto no es siria no es irán aquí es méxico es chiapas es bochil como pueden ver aquí hay guerra hasta cuando cuando va a actuar pues señor presidente cuando hasta cuando